Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto verlos a todos después de tanto tiempo, en estas actividades que se hicieron de manera irregular durante esta pandemia que nos toca vivir. Bueno, en esta oportunidad estoy presentando el Campeonato Virtual Internacional Alianza. Es un campeonato pura y exclusivamente de formas, de tules. Entonces, el formato es similar a lo que se vivió y a lo que se vio el año pasado, con la recepción de videos de los tules de los competidores, solamente GUPS de cada categoría. En esta primera edición, lo vuelvo a aclarar, van a ser cinturones de colores los que participen de todas las categorías. Tienen que enviarnos la filmación del video de su forma en particular, de la categoría que le corresponde, en las fechas que luego diremos, y va a haber un jurado selecto que dará los puntajes y durante una semana de transcurrencia, el torneo se va a ir sucediendo y van a ir saliendo los campeones, subcampeones y los terceros puestos. Como particularidad, podemos decir que ya han confirmado distintos países del mundo, como por ejemplo, España, México, Costa Rica, más las escuelas que componemos nuestra asociación y algunas escuelas invitadas, ya que el nombre lo dice, es Open. El estilo que manejamos es el estilo puramente ITF, y las formas son estrictamente de Taekwondo ITF. A continuación, les paso los datos precisos y la información para este torneo. Cronograma 15 del 5, lanzamiento del Open Championship Alianza, vivo en el Instagram, Walter-Capurro Informes 15 del 6, cierre de inscripción 20 del 6, fecha límite para enviar videos 28 del 6, publicación de resultados 4 del 7, cierre del Open, vivo Instagram, con los protagonistas en el Instagram, Walter-Capurro Informes 15 6, 844-4678 Bueno, los videos van a ser entregados al mail que se les diga respecto a la organización puramente virtual del torneo Una vez que se contacten conmigo, por los datos que ya hemos dado les vamos a dar ese mail y ahí mismo lo van a juzgar todo este staff de jueces que está muy preparado para esta oportunidad Paso a contarles el tema de los premios Los premios van a ser, de manera virtual, en archivos PDF diplomas de primero, segundo y tercer puesto con sus correspondientes colores oro, plata y bronce precedido por eso, va a haber diplomas para todos los participantes o sea que nadie se va a quedar sin su recuerdo de esta oportunidad única de competir con competidores de todo el mundo y también va a haber un diploma de participación para cada escuela que así lo haga Bueno, como nota de color quería comentarles que el formato de los videos va a tener una exclusividad en un video donde se van a poner en el primer puesto, segundo y tercero los tres videos de los Tules ganadores o sea que no solamente van a salir campeones y recibir los diplomas sino también que se van a poder ver en estos videos que se van a viralizar nosotros lo que queremos lograr junto con toda la información que estamos dando es una experiencia virtual no solamente que quede en la recepción y en el torneo propiamente dicho sino que esta experiencia se viralice tanto en los vivos de Instagram como en este medio y así como todos los lugares virtuales donde los chicos puedan desplegar su taekwondo Bueno entendiendo la situación que nos toca y sabiendo que lo virtual llegó para quedarse en estos tiempos me he asociado con una empresa de logística virtual de multimedia donde entiende que esta experiencia que se hará tiene que ser fundamental así que bueno hacemos un equipo muy bueno con la empresa la parte de taekwondo la pongo yo y la empresa de multimedia hace todo el apoyo y la logística que está detrás de este importante torneo mi agradecimiento para ellos recuerden las fechas límites para enviar los torneos y la descripción que van a figurar a pie de pantalla así que bueno esperamos la convocatoria de todos los practicantes de taekwondo y TF que quieran seguir transcurriendo esta pandemia y compitiendo contra competidores de todo el mundo así que bueno esperamos que participen y a seguir haciendo taekwondo en serio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!